En el municipio de Sonzón se adelanta una colecta en favor del albergue de perros en situación de abandono. Fue así como diferentes organizaciones se unieron a esta iniciativa con el fin de apoyar el trabajo que se adelanta actualmente en beneficio de estos animales. Nos encontramos hoy con la plataforma juvenil en articulación con Red de Pobladores, Oficina de Juventud, Grupo RAP del municipio, haciendo una campaña, una colecta de cuido o plata, dineros que nos regalan el comercio para llevarle comida a los perritos del albergue, para llevarles o sea medicina o sea utensilios de aseo para apoyar este proceso que ha hecho Sarima todo este tiempo con los perritos de este sitio. Tenemos presupuesto más o menos para dentro de 15 días tener una ida al albergue, la idea no es solamente ir a llevar la comida o las cositas que le vamos a aportar, que le vamos a donar a este albergue, sino también hacer una especie como de limpieza de aseo a este sitio y pues acompañamiento a estos perritos que se encuentran en este lugar. Tratar de favorecerlos allá para que muy ligero no los tengan que volver a traer por acá al pueblo, para que la gente les esté dando patadas y los esté maltratando, entonces se trata de eso, de que todos nos vinculemos a esto. Invitarlos a todos, sí, dentro de 15 días para una especie de paseo pues que va a haber y vamos a ir a colaborar pues con la gente que está liderando este proceso y a ir a llevarle las cositas a los animalitos. Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden acercarse a la oficina de juventud ubicada en el centro social o a cada uno de los integrantes de las organizaciones participantes. Gracias. 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 Gracias.